¿Vale? ¿Fargan? ¡Ey, Raster! ¿Fargan? ¿Estás bien? Respira, respira hondo Es un infartito de hamster, tío Sácalo todo, que estás grabando en un pantano Has pisado sapos Has pisado un par de sapos ahí Esa me ha gustado Mira aquí las olas de las zapatillas Tienes dos sapos ahí Es que si estoy grabando en un pantano, tío Estoy grabando en tu puta choza, tío ¡Ay, Raster! Me voy a quitar el mono de carreras Bueno, poco se habla de que dice ¡Ey, Fargan! El de los donus Quiero decir, Raster Esto es un barco un poco corto, pero difícil Yo me lo pasé en 15 minutos sin contar Lo de los juguetes ni nada ¡Código XFarganX! Bueno, bueno Habéis visto que ha habido un corte Mágico, cortinillas de estrellas El código que utiliza Raster En Fortnite Sí ¿Sabes qué código utilizo yo, tío? El de tu madre Bueno, dice Que se lo ha pasado en 15 minutos Sin juguete ni nada Sí Nosotros con juguetes Pues Fargan Lógicamente vamos a tardar Una hora y media Pero no lo pasé yo con el porro del... Ha tomado por saco, venga Buena Exacto Te has quedado como yo Enganchado ahí, tío O sea, voy a empezar otra vez porque... Sí, tío Voy a empezar otra vez, tío Sí, pero con tu... Me cago en la madre que lo parió El puto cabezón este El puto cabezón, tú Lo voy a pasar de golpe, eh Esto no es de cobardes Vaya Ve despacio mejor porque se está complicando, eh, Braster A veces lento pero contento Donde tú estabas se podía haber sacado la moto, tío ¿Ah, sí? Sí Sí No sé yo, eh, qué decirte Tú puedes, tío ¡No, Braster! Que te vas a caer, tú ¿También? Algún día me saldrá, tío Algún día, tío Y ese día serás muy feliz Eh... Hay que volar ¡Oh! ¡Pero si hoy he volado antes de terminar! Yo también, eh Yo también, eh Vale, voy... Voy a separar un poquito el... El... ¿Pero qué hace? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Eh... Vale, un momento porque se me ha liado Porque... ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Está en el edificio, ratón! Me cago en su vida Vamos, Fargan Está en un edificio ahí Que no pinta nada el edificio ese No pinta nada Mira, 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 mira ¿En qué edificio, tú? En uno En... en dos Va, ya lo veo, ya lo veo el punto Míralo, ahí, ahí Hay una flechita Sí, sí, hay un edificio ahí, tú Bota ¡Dios! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Vamos a ir directo! ¡Hala! Me he quedado aquí todo, eh, Braster Increíble Yo he rebotado... Analmente Ha rebotado más que rebotadín, eh ¿Tú sabes cómo estaba rebotadín? Ah, pero si está aquí el Braster, tú la rata ¿Tú sabes cómo estaba rebotadín? ¿Muertín? Rebotao Déjame coger la moto, Braster Vale Déjame coger la moto sin mandarme, eh ¡Braster! Baja el codo Le ha dado a su moto, tú, la rata A ver, vete ¡Ah, mira! Nos podemos tirar Vale, perfecto Justo lo que quería ¿Tú crees que llegaremos? Braster, por favor Tú ya has llegado, ¿no? ¿Tu papá y tu mamá son primos o algo? Vale, Braster, ¿cómo quieres saltar? A ver, quiero saltar de cabeza, tío ¡Inútil! ¡Uh! ¡Casi! ¡Bueno, me he quedado con los codos, tú! ¡Metido para adentro! ¡Metido para adentro! ¡Metido para adentro! Se me metido para adentro los codos, Braster Y los pelos del culo, también ¡Qué asco, Braster, tío! No digas esas cosas delante de la gente, tío Tío, pero que delante de la gente, si nadie nos ve Es verdad Con las visitas que tenemos últimamente en Twitter Creo que da igual lo que digamos YouTube está roto, tío Para la visita que tenemos, Braster No la suda todo, tío No la suda todo Antes con un grito matábamos a 80.000 suscriptores Ahora matábamos 8 Antes me llamaban niño rata Ahora me llamaban niño polla Ahora matamos a 8, tío Yo creo que es que el problema es que como vamos matando suscriptores en cada directo, Braster Es verdad, tío Y luego YouTube dice que nuestra audiencia ya no nos quiere Que hemos pasado de moda No es que no nos quiere, es que están muertos, Braster Claro, es que están muertos Están muertos, Braster Están muertos ahora, tío ¡Pero espacial! Lo tengo, eh Eh, yo creo que me voy a pasar, creo, 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 creo Que no, lo tengo Pero tú, 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 tú Para, para, para Ostia, cuántos juguetoques Juguetoces, estamos en el Toy Salad, gracias Hay un juguetoques Claro, se llama juguetoques, tío ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira, ven A ver Voy a montarme en este mierdas, ¿vale? Venga, ahí yo le disparo Una, dos y tres Vale Móntate, al cuadrado Vaya Toma, da igual, ya te ayudo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que se lía, se lía, se lía parda Se ha liado, se ha liado Se ha liado Se ha liado, que flipas Se ha liado muy parda Es que ha ido derechita, ¿eh, Braster? ¡Derechita! ¡Derechita! Lo de nosotros es un secreto Uy, espera ¿Sabes? Siempre lo hemos hecho con una bombona Pero nunca lo hemos hecho con dos a la vez, tío ¡Derechita! Los misiles ¡Oh, Dios! En toda la boca, tú Ha venido a por mí Ha venido a por mí derecha, ¿eh? ¡Derechita! ¡Derechita! A ver, espérate Que tengo menos vida que... Este no Este no No, que ahora vuelan, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vaya ¿Ves? Vale, vale Te lo he dicho Juegos con los unboxing, Braster Podríamos jugar a un juego Mira En esta ¿Vale? Yo disparo a una ¿Qué? Tú te escondes detrás ¿Vale? Yo disparo a una Y si esa una es la que estás escondido Pues te mato Vale Pero no las muevas todas las cajas, gilipollas Para que lo sepas Yo creo que estás aquí Uy, pues no No estás aquí ¿Dónde estoy? Míralo Aquí ¡Qué asco! Que yo no lo veo Guadalard imparado Inútil A ver, ponte tú ahora Ponte tú ahora A ver Pero... A ver, un momento Voy a tocar estas Tú las ves Las ves en el aire, ¿verdad? Sí, ponte detrás Vale ¿Ahora las ves en el suelo? Sí, ya está Vale, a ver Dónde está el braster No te muevas A ver Yo creo que está Aquí Se me veía todo el jepeto Todo el jepeto dice Y se ha puesto entremedia De donde no hay cajas Por eso te digo Si te he puesto el dedito y todo Se ha puesto entremedia No hay ninguna caja Se le había atarto el cuerpo Ay, de chita Vale, esto se hace así ¡Qué asco de vida! Por Dios santo Lo tengo, Fargan Aprende algo, dinero Aprende algo, dinero El dinero, dinero, blaster El dinero, dinero, tío Vale, voy a hacerlo despacio ¿Podrás con la presión, tío? Adiós Blaster Yo nací bajo presión Pero como todos A ver Es un poco fuerte si lo digo Cuidado Vale, cuidado, cuidado Pero todos lo hemos entendido Todos hemos nacido bajo presión La verdad Vale, vamos Perfecto, blaster Ahora es cuando te tengo que decir Para presión la que tenía tu mamá Idiota Te la he liado Eres más tonto que tú Rata Toma rata Toma rata Toma rata Tene, pero el vídeo Tiene mil millones de visitas Mil millones de visitas Más que Maluma esto Maluma baby Maluma Vale, aquí había punto, braster Así que esto se está andando Lógicamente O no había punto Me lo acabo de inventar Aquí hay un punto donde estoy yo No, 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 no Ahí no hay punto, ¿eh? ¿Seguro? ¿Me estoy yo, no? Te juro que no hay punto Mira, si quieres Muérete No, no me da la gana Muérete Y te Aquí no hay nada, ¿no? No hay punto aquí No, no hay punto Te prometo que no hay punto, ¿eh? Vale, vale Bueno, entonces nada Entonces no podemos hacer esto andando Hostias Es que esto lo ha puesto Aquí tenías que haber puesto Un puntito Señor creador Pero bueno Luego podemos volver, ¿eh? Se le ha ido aquí al creador Luego podemos volver Espera que se le ha ido Yo creo Yo creo que esto lo ha puesto Para que vayamos andando Y encima de todo Vas con mi moto, tú Ostras, es verdad Me voy a morir, ¿eh? Pero vamos Entre terrible sufrimiento Si no sube tu moto ya Bebesita No te mueras Que no hay punto De reparación Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué haces andando por aquí? Cuidado ¡Bebesita! ¡Me estás pisando! Te sujeto Ya está, ya está ¡Ah! ¡Ah, vale! Ya está, ya está Ya está ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Inútil! ¡Hostias! A tomar por culo la vida Me he quedado tumbado Me he quedado tumbado ¡¿Qué?! ¿Te ha reiniciado? ¿Que se me ha reiniciado, Braster? ¿Cómo? ¿Cómo te ha reiniciado? Bueno, no sé, Braster Porque la ha dado la gana Vale, menos mal que esto es fácil Sí, sí, esto es... Esto es fácil, hongo Vale Ostras, tío ¿Esto es para hacerlo andando entonces? ¿De verdad? Esto es para hacerlo andando ¿Estás bien? Eh, eh, sí Es que hay que ha pasado Vamos por el lateral mejor, ¿no? Vamos por el lateral Sí, yo he ido por la derecha Y, o sea, he ido por la izquierda Y me ha ido un poco mal, eh La verdad Te digo Voy a probar a ir por la... Se me ha liado, se me ha liado Se me ha liado ¿Pero puedo hacer así? Perfecto He vuelto Te he visto... Te he visto volver, tú He vuelto Estoy aquí contigo No hay problema Vale Por la derecha es más fácil, eh Mira, mira, mira Por la derecha es mucho más fácil Vale Se nos lía, se nos lía Se nos lía No por la derecha Se nos lía Vale Hostia, aquí hay un salto y todo, eh Aquí, hostia Cuidado, cuidado Que aquí hay un cambio de sentido De última hora, eh ¡Me cago en su puta prima la de cuenca, tío! Hay un cambio de sentido, tío, aquí De última hora, Braster El cambio de sentido de última hora ¡Lo he hecho! Es el que te toca todas las... ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Sí? Sí Me cago en tu... Raza Vale, voy a ir despacito Para hacer esto Con mucha delicadeza A tomar por culo la vida A ver ¿Qué está pachando? ¿Qué está...? ¡Ey! Que me voy, que me voy ¿Vale? ¿Qué está pachando? Cuidado que me salgo Perfecto Me cago Me cago en su vida Me cago en su vida, Braster Que no es andando ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! Tu vida, tu muerte Braster, no es andando Al final hay un pedazo hueco del copón ¿Qué dice? Que no puede saltar Sí Que no puede saltar Porque el banco Ya sabe lo que pasa en los bancos Que hay un padre y un hijo Sí El padre se llama Juan Y el hijo Roberto Y el hijo Rigoberto De todos los santos Es con moto, Braster No me jodas Que es con moto esta mierda Es con moto Sí, sí, sí Con moto Hostia, pues A ver cómo ¡Oh! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Has visto cómo lo he pasado? No ¿Cómo? Pues con... Con arte, tío Con arte para cagarte Para cagarte en tus muertos Me cago en su vida, Braster ¿Cómo se pasa esa electricidad? ¡Por Dios! Fargan, mira dónde me he quedado Encajado, chaval Como mi abogado O sea, ¿cómo se pasa esa velocidad? Voy a intentarlo, tío Voy a tomar por culo Si es que he llegado Había llegado, tío He llegado Mi abogado ¡Uf! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Al cabrón! ¡Ay, la madre que lo parió! Pero si se puede hacer andando, ¿no? No, que no, que no, que no No Yo he llegado a la rampa esa Y la rampa no la ha cogido la normal Porque... Porque es tonto No me lo puedo creer Manuel, ah, ah Puñeta Vamos, bebesita, por Dios ¡Bebesita! A ver, no te asustes, ¿vale? ¡Hostias! ¡Asústate! Braster, braster No, no, no Que lo acabo de hacer Si es para quitar la puta moto de aquí, coño Estoy en la mierda ¡Oh! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Vale, pues no la cagues al final ¿Vale? Porque yo la he cagado en el puto último ¿Vale? Vale, no, no, no lo tengo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con... Y... Y... Hijo pota Vale, lo tengo Lo tengo Perfecto Pero... Fargan ¿Ha llegado ahí con la moto? O sea, ¿atando? No, aquí con la moto Pero no se puede subir aquí, ¿no? ¿Eh? No lo sé No entiendo ¿Qué hay que hacer? No entiendo Déjame... Déjame a mí No entiendo nada No entiendo nada de esto Eh... Fargan Si saltas andando Tienes que saltar por el gris No por lo... No por lo blanco No, pero no salta andando por el gris Aquí se le ha ido un poco la olla ¿No? Sí, aquí... Es que sabe lo que pasa Que el creador sabe lo que hay que hacer Pero nosotros no Entonces... Uy Fargan, no te he visto Bueno, eh... O lo intenta O... O lo intenta ¡He saltado! ¡Me cago en su vida! He saltado ¡Es andando, Fargan! ¡Es andando! Puede ser, eh Blaster Claro que es andando Pero ¿cómo has saltado, tío? ¿Por dónde? ¿Por qué lado? Eh... Por la... Por la izquierda ¿Por la izquierda? Y he subido Y me ha subido al... Al... A la cosa esa ¡No, tío! ¡A mí no me sube! ¡Me cago en su puta madre! Te he visto caer a plomo, Blaster ¿Pero por qué? A plomo has caído, Blaster ¿Pero por qué, tío? Es que luego dice que no tiene suerte la puta rata Tío Porque bebesita Lo de nosotros es un... ¡Bebesita, que te calles! Lo de nosotros es un secreto ¡Que no tienes en TV! Silénciate un puto mes Me llevas loco Loco de amor Ya sé Loco de amor Ahora que no te lo tienes que pasar Te lo pasarás ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué mierda coño pasa aquí? ¡Coño! Espero que sea así tu guerrerilla Me cago en su vida, tío Es que esto es... Puñeta Vale Vale Vale, Blaster Tranquilo porque estoy aquí contigo Ni te preocupes Puñeta Ni te preocupes Gracias por ahí Ni te preocupes Loco de amor Yo te preocupes Loco de amor Loco leplat No te preocupes No te preocupes Gracias.